Sherlock, se disponía a buscar los mejores precios. Pavo entero natural, $37.90 el kilo, ¡qué barato! Jamón ahumado navideño, $59.90 el kilo, ¡qué barato! Rosca de Reyes, $99.90, ¡qué barato! Cintia, suya cerita. Allí, $7.90. ¡Qué barato! Maíz para pasarle tisde, $33.90 el galón, ¡qué barato! Manteca rosarito, $23.50 el kilo, ¡qué barato! El florido, abarrotes y carnes, sin duda, los mejores precios.